Música Lo que le voy a presentar, dama caballero, mire, esto es un pegamento, un pegamento de contacto adhesivo, les traje de primerísima calidad y lo que pega es que es el pegamento, pega en segundo y pega de todo, pega cuero, lona, cartón, cartulina, goma, eva, para zapatos, para zapatillas, pega madera, pega fórmica, cerámica, espejo, vidrio, aluminio, pega metal, dama caballero, y lo más importante de toda la charla viene ahora, mi fíjense, blandita, blandita de reciente elaboración de agua, este instante, ¿sabe por qué? Hoy pasajeros del país, ¿qué piensan? Esto está seco y está durando.